Al defender las reformas estructurales que se han realizado durante su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración ofrecerá las garantías, el respaldo y el apoyo necesarios para que prevalezca el orden y haya una transición ordenada. A pocas horas de su arribo a México para reunirse con el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el secretario estadounidense del Tesoro Steve Manuchin negó que exista guerra comercial entre ambos países y dijo que el Telecán será un tema central en la cita. Gobernadores asistentes a la reunión con Andrés Manuel López Obrador coincidieron en la buena disposición para escuchar las propuestas del candidato ganador de la elección presidencial y manifestaron la unidad de propósitos en el sentido de que le vaya bien a todos los niveles de gobierno para que a su vez le vaya bien a México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad luego del derrumbe de una parte de la Plaza Comercial Arts ubicada en Anillo Periférico. El máximo organismo del fútbol y encargado de la Copa Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, anunció que hasta el momento los resultados del control antidopaje de la justa mundialista han sido de saldo blanco. Se dio a conocer el nuevo tráiler y póster de la película El Grinch, en la que el actor mexicano Eugenio Derbez da voz a este amargado personaje. Permitir que todos los públicos tengan la posibilidad de presenciar las bellas artes, como la danza clásica, es el propósito de la gira Elisa Carrillo y Amigos. Notimex. Comunicación global.